La autoridad judicial calificó y ratificó como legal la detención de dos personas por hechos ocurridos el pasado 13 de noviembre en el periférico de esta ciudad, en los que murió un policía estatal y otro fue herido por arma de fuego e impuso la prisión preventiva como medida cautelar para ambas. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del Poder Judicial del Estado, Luis Mugarte Guerrero, escuchó la exposición de los fiscales y los argumentos del asesor jurídico de la víctima indirecta, al igual que lo señalado por la defensa, y determinó que la detención de la pareja cumplió los requisitos de legalidad. Esta decisión judicial permitió que la Fiscalía Estatal procediera a la imputación, es decir, informar a los dos detenidos que inició una investigación por su probable participación en hechos delictuosos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena, todos cometidos en contra de servidores públicos. Los ahora imputados, asesorados por su defensa, se reservaron su derecho a declarar y pidieron 144 horas que la ley les otorga para que se realice la audiencia de vinculación, en la que se resolverá su situación jurídica. El juez Mugarte Guerrero atendió la petición y fijó el día martes 20 de noviembre a las 12 horas para la continuación de esta audiencia inicial en la que resolverá si los imputados quedan o no sujetos a proceso penal. Notivisión.